Perfecto. Ya estamos. Buenos días. Nuevamente aquí estamos en otro conversatorio en el marco de la exposición Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos. Está dirigida especialmente al sureste asiático en representación de las embajadas de México en Singapur, Malasia, Filipinas, Indonesia y Vietnam. El día de hoy, pues bueno, nos acompañan nuevamente Brenda Luna Lobato, curadora de la exposición y pues tenemos a una invitada especial el día de hoy a nada más, nada menos que Cibeles Enostrosa, una ismeña representante de la cultura de la región, una gran promotora cultural, una gran visionaria, sobre todo una gran mujer que ha entendido de manera formidable todos los procesos y la importancia de la cultura del Istmo de Tehuantepec. Y pues bueno, hija del escritor Andrés Enostrosa, que también, bueno, podremos hablar en este conversatorio. Maestra Cibeles, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, contenta. Muy bien, buenos días. Aquí por tenerla en este conversatorio y pues bueno, también emocionado por ese escenario que nos deja ver, atrás está la obra de Miguel Prieto, que estaría muy bien ahora que nos platique sobre esta obra, que además integra la exposición del Istmo, que usted nos prestó en su primera versión, que se expuso en el Museo de la Cancillería en físico. Y bueno, dadas las circunstancias de la pandemia y la tenemos de manera digital, pero es esta obra tan bella, que es enorme además, es muy grande. Entonces, Maestra Cibeles, ¿nos puede contar sobre esta obra que integra la exposición? ¿De qué se trata? ¿Quién está en esta obra y quién la tiene? Esta obra fue hecha por Miguel Prieto. Miguel Prieto era un español refugiado que vino con motivo de la Guerra Civil Española y estuvo refugiado en México. Mi papá y mi mamá frecuentaban a muchas personas del mundo intelectual y simpatizaban con la República Española. Incluso mi madre, que era enfermera partera, estuvo a punto de enlistarse para ir a España. Ya, por alguna razón que desconozco, no se hizo ese viaje, pero siempre estuvieron simpatía con este grupo de españoles. Entonces, yo lo que recuerdo es la gran amistad que hubo entre las dos familias, entre Miguel Prieto, su esposa Angelita, y sus dos hijos. No recuerdo el nombre del mayor, pero el menor se llamaba, o se llama más bien Ángel. Angelito le decía a su mamá. ¿En qué momento se pintó el traje, el, perdón, el cuadro? No lo sé. No sé en qué momento se pintó, pero aquí creo que dice 47, en el 47. Mi mamá nació en el año 1916. Así es que era joven, ya estaba casada. Ya estaba casada, ya estaba yo en el mundo también. Así es que, pues, en este cuadro se ve la técnica europea, ¿no? La forma como entra el aire por la ventana y el zanate típico de allá del Istmo, ¿no? Ese pajarito negro que está ahí en la ventana. Ella está sentada en un taburete, en una... Ya se me fue el nombre. Como equipar, ¿no? Es una silla de cuero. Un taburete, ¿sí? Entonces, ahí ella usa un traje de muselina, que era la tela que venía, pues, de Inglaterra. Venía esta tela, era una tela de algodón muy delgada, muy, muy, muy delgada, muy propia para la tierra caliente del Istmo, ¿no? Y en este traje se usa una técnica que se llama de canchillo o de gancho o de tejido, con el hilo delgado, hilo de bordar, pero delgado. No el hilo grueso de madeja que hay ahora, que viene de dos hilos y viene trenzado, y que también ahora en estos días lo ocupan para hacer tejido. Este no, este era delgadito. Entonces, el trabajo es mucho más fino. Todo está hecho con ese tipo de trabajo. Esta parte de aquí, y las orillas, y el centro, todo está hecho con esa técnica. Es un traje muy, muy bello. Vive todavía. Es decir, lo tenemos todavía. ¡Wow! Pero, desgraciadamente, el tiempo hace su trabajo, ¿no? La tela, pues, tiene algunos pequeños diluidos, está diluido en algunas partes. Pero tengo la idea de que puede ser reparado y puede conservarse por mucho tiempo más. Porque realmente es una obra muy, muy bella. Es un trabajo muy delicado y muy bonito. ¿Y era un vestido de fiesta o para qué ocasión se portaba? Sí. Generalmente los trajes que tienen el holán blanco son de fiesta. Y trae sus joyas también. Y también portan sus joyas, ¿no? La gente ismeña siempre usa joyas. O usaba. Tal vez en estos tiempos ya no tanto por las circunstancias que actualmente se viven. Pero era normal que, aunque para ir al mercado, las personas llevaran una pequeña cadenita y una monedita chiquita, aretes. No podían ir así nada más, ¿no? Se arreglaban. Cuando yo era niña, para ir al mercado, mi abuela iba tres veces al día al mercado. Porque pues no había refrigerador, ¿no? Lo que había era una, una, como una red hecha con mecate y con varas redondo. Y tenía sus hilos para colgarse. Y ahí se colgaba la comida. Sí. Pero la comida generalmente era carne seca, queso, queso seco, totopos. Y eso se guardaba así para mantenerlo libre de cualquier animalito o bichito que anduviera por ahí. Y también para mantenerlo ventilado. Porque era, como era una red, pues había ventilación y se podía conservar la comida. Sí. Incluso todavía ahí en algunas partes cuelgan la comida, sí. Y las personas que llevan pues su lunch la cuelgan de los árboles. Yo recientemente vi justo en Querétaro cómo estaba colgado, colgada comida. Pero sí viene de ahí de que no había antes refrigerador. No, no había refrigeradores y de esa manera se guardaba la comida. Y en las noches se levantaba todo y se ponía en eso que se llamaba en zapoteco la dedo. Quiere decir entre los mecates. La dedo. Cuerdas. Eso es lo que quiere decir. Y. Literalmente. ¿Usted también habla zapoteco? Como su padre. Hablo. Tal vez tenga un poco de acento. Porque, pues yo soy de Cuchitán, pero nací en México. ¿Sí? Es decir, mis padres, tanto mi papá como mi mamá, son del Istmo. Mi mamá es de Cuchitán y mi papá de Izhuatán, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Porque yo nací en la Ciudad de México, pero pues en mi sangre corre esa sangre y yo me siento de allá. Así es que si me preguntan, yo digo que soy Cuchiteca. Oficialmente nací en México, pero mi sentir, mi alma está allá y es de allá. Mi guenda, ¿no? Como vivían. Sí, mi guenda. Allá está. Claro, claro. Qué bonito, maestra Cibeles. Oiga, pues nos está comentando que además sería el aniversario de su madre. Está retratada. Sí. Ella nació el 18 de febrero de 1916 en Cuchitán, Oaxaca. Fue hija de Herón. Herón, así se firmaba, Herón N. Ríos. Era Ríos Núñez. Pero en ese tiempo de mi abuelo y todavía de mi mamá se acostumbraba a poner la inicial del apellido de la madre antes que el apellido del padre. Por eso mi abuelo era Herón N. Ríos. Pero en orden actual de sus apellidos sería Herón Ríos Núñez, porque su mamá se apellidaba Núñez. Interesante. Puso unos nombres muy bonitos a sus hijas. Sí. Herón le puso nombres muy bonitos a sus hijas. Su primera hija se casó con una cuchiteca de nombre Nicandra, Nicandra Pineda Terán. Qué bonito nombre. Hermano de Nicandro Pineda. Griego, ¿no? Muy sonoro, fuerte. Se casó con Nicandra y tuvo como primera hija a Alfa. Y como es la primera hija, fue la primera hija, le pusieron ese nombre, Alfa, porque es el principio. Sí, claro. Mi abuelo era protestante, era de la iglesia adventista, del séptimo día. Interesante. Maestra Cibeles, el cuadro que está a un costado, el de Miguel Prieto, es también Alfa Ríos de Nestrosa, ¿cierto? Sí, es Alfa Ríos de Nestrosa. Es un cuadro que se pintó por Roberto Montenegro. Roberto Montenegro fue un gran pintor, lo conocí también. Tuve la oportunidad, cuando iba a hacer este cuadro, estuvo en casa de mis padres. Entonces, vivíamos en la calle de Ignacio Mariscal, en la colonia Tabacalera, a una cuadra de lo que es hoy el Museo de San Carlos. En la parte de atrás hay un jardín, que era donde yo pasé, donde pasé mis días de infancia jugando y haciendo travesuras. Entonces, ahí, no sé por qué estoy diciendo esto, ya se me fue. No, maestra, está excelente. Yo le quería preguntar. Vuelvo. Adelante. Roberto Montenegro visitó la casa de mis padres. Yo estaba ahí porque quería hacerle este cuadro a mi mamá, este que está aquí. Es un cuadro bellísimo. Es, representa a mi mamá, pero ese es el trabajo de México, ¿no? De la pintura mexicana, que es un poco más adusta, ¿no? Su figura es adusta ahí. Aquí es más plácida. Aquí la expresión es más plácida, más tranquila, más relajada, en este cuadro de Miguel Prieto. En cambio, en el de Roberto Montenegro es más adusta. Claro, es interesante. Pero, hombre, en adelante. Sí, y yo le quería preguntar, la relación que tuvo su padre cuando conoció a Roberto Montenegro y también Antonieta Rivas Mercado, fue como el principio de introducción a todo este gremio artístico. ¿Usted tiene alguna anécdota sobre esta relación? Bueno, yo tengo la anécdota que yo creo que es el inicio de la relación de mi padre con los artistas. Él llegó a México de 16 años, en el año 22, en diciembre, el 28 de diciembre. No, ya habían, en enero empezaron las clases. Entonces, él llegó con la ilusión de entrar a la escuela normal para maestros, con una beca. Entonces, estuvo tratando de ver a Vasconcelos, que a la sazón era el, era el secretario de Educación. Y después de mucho, hasta el mes de febrero, este, en un mes como este de febrero, pudo entrevistarse con Vasconcelos y Vasconcelos le dijo, no, ya llegas tarde. Ahorita no es tiempo ya de iniciar clases. Las clases iniciaron en enero. Las inscripciones fueron en noviembre. Entonces, México no tiene tiempo de esperar para los que llegan tarde. Entonces, él, en su medio español y con ayuda de una persona que era su traductor, le dijo, es usted un mentiroso. Porque usted ofreció diciendo que, triunfante la revolución, los indios, los pobres y los huérfanos tendrían la escuela. Y yo soy todo eso. Yo pertenezco a la, a los zapotecas, soy huérfano y soy pobre. Mi familia no tiene dinero. Así es que reúno todos los requisitos. Entonces, Vasconcelos le dio la oportunidad de, de una beca, pero sin, sin dinero. Nada más lavado de ropa, comida y dormitorio. Era, pues era mucho. En ese tiempo se estaba pintando, se estaban pintando las paredes de la Secretaría de Educación. Aunque Vasconcelos, Vasconcelos dicen que no creía en eso. Dijo, ahí están las paredes, píntenlas. Entonces, los artistas mexicanos, muralistas, empezaron a hacer sus trabajos. Yo pienso que mi papá, terminadas las clases, se escapaba un poco a ir a ver qué estaban haciendo del otro lado, porque su escuela estaba justamente atrás del edificio principal de la Secretaría de Educación. Ahora, hoy día, esa parte de atrás también forma parte de la Secretaría de Educación, pero en aquel tiempo era la Escuela Nacional para Maestros. Entonces, yo creo que en sus tiempos libres se asomaba ahí. Y, pues, como era entrometido, metiche, por decir la palabra adecuada, pues yo creo que hizo amistad con varias personas, las conoció, las trató. Más que en el Istmo no tenemos tapujos, ¿no? No, somos bastante atrevidos. Tanto hombres, sobre todo las mujeres. Somos más abiertas o no tenemos pena de hablar y de decir lo que pensamos. Entonces, pero él, pues, era un muchacho muy inquieto. Seguramente hizo amistad con varios de aquellos pintores. Entre ellos, Manuel Rodríguez Lozano. Sí. Un año estuvo mi papá ahí. Interesante anécdota, sobre todo con José Vasconcelos, ¿no? Sí. Es muy interesante. Un momento, ¿no? Muy interesante, además de la conformación de un proceso histórico en México, que es demasiado relevante, yo creo. Y sobre todo esta anécdota, ¿no? De las oportunidades, ¿no? Con don Andrés Néstor. Maestra, en este, tenorio, en este contexto, usted, ¿con qué pintores recuerda haber tenido trato, digo, en la época? También estuvo, por ejemplo, tengo una relación muy cercana de amistad, don Andrés con María Antonieta Rivas Mercado. Bueno, le cuento primero de Antonieta Rivas Mercado, porque cronológicamente eso es primero. Primero es los pintores, estos pintores, algunos de ellos, como Rodríguez Lozano, se encontró con Andrés dos años después de que Andrés llegó a México. Ya no estaba él en la escuela porque la escuela se cambió de ubicación a donde está actualmente en la avenida México-Tacuba. En ese tiempo, esa zona se llamaba la Tlaxpana, cerca de lo que fue el colegio militar antiguo. Por ahí estaba la escuela y sigue estando la Escuela Nacional para Maestros. Él no pudo cambiarse y se quedó en el centro a vagar. Un día lo encontró Rodríguez Lozano y Rodríguez Lozano lo llevó a la prepa y lo inscribió en la prepa. Ahí conoció a Frida, al que fue novio de ella. que recuerde ahorita que era orador. Voy a recordar al ratito su nombre. Que iba con ella cuando tuvieron el accidente. Ay, madre mía. Cuando tengo que recordar, no recuerdo. Bueno, en ese tiempo, Antonieta Rivas Mercado hacía en su casa unas reuniones, unas tertulias, que se acostumbraba mucho, en los que invitaba a cinco estudiantes reconocidos de las escuelas, ya sea a la prepa, de la facultad de Derecho, de Filosofía, y a cinco personas de la política o del arte. Entonces, clava a estas personas. Así fue como llegó mi papá a casa de Antonieta. Ok. De esa manera. Alejandro Gómez Arias. Perdón la interrupción. Alejandro Gómez Arias, eres novio de él. Exactamente, Alejandro Gómez Arias. Alejandro Gómez Arias. Por cierto, también, él vivió muchos años. Mi papá lo visitaba frecuentemente. Ya nosotros, yo ya era grande, ya iba yo a la secundaria. Me acuerdo que mi papá lo visitaba, pero yo nunca fui con él a visitarlo. A él sí no lo conocí. Bueno, entonces, iba mi papá a esas reuniones. Y alguien de los que fueron los, las personas que asistían a la tertulia, le dijeron, le dijo a Antonieta, Andrés es muy pobre. Vive en donde le agarra la noche. Es, no tiene, pues un lugar fijo a donde vivir, va y viene de aquí para allá. Entonces ella, sabiendo eso, lo contrató para que fuera su cobrador, que fuera a cobrar las rentas y que se las llevara justamente el día de la tertulia. Y haciéndose tarde, le decía, no se vaya, quédese, ya es demasiado tarde. Y así, poco a poco, llegó el momento en que le dijo, ¿por qué no se queda usted definitivamente a vivir aquí? Y entonces, pues, para él fue la gloria. Él decía, pasé de, de, de los guaraches a los zapatos flush came. Y del tepache a la champaña. Entonces, ahí se quedó, estuvo en el, la misma habitación que el hijo de Antonieta, que Donald Antonio. Donald, sí. Y, una vez, hace, ya, será como 20 años, mi papá escribió un artículo sobre animales en la revista de México, Artes de México. Y entonces, Donald, le mandó una carta, un recadito a mi papá. Y le dice, Andrés, ¿te acuerdas cuando vivías en la casa de mi madre y dormías en la misma habitación que yo del loro que teníamos ahí? Ok. Este, ¿te acuerdas de ese loro? Y, entonces, mi papá no se acordaba, pero en ese momento, pues, sí recordó que había un loro en esa casa. Cosa rara, ¿no? Sí. En una casa muy aristócrata. Pero, Antonieta no, aunque era aristócrata porque tenía una posición económica muy desahogada, pues, ella era una mujer que, muy avanzada a su tiempo, una mujer adelantada que amaba la cultura, que amaba México, que quería que México tuviera una orquesta, teatro, en fin, maneras de comunicación y de expresión en donde la gente pudiera acceder a todos aquellos, aquellas exposiciones, aquellos conciertos, bailes de danza, quiero decir. Entonces, pues, ahí tuvo, vivió mi papá 18 meses hasta que se fueron, juntos, se fueron a la campaña vasconcelista. Estuvieron en la campaña vasconcelista, desgraciadamente perdieron. Bueno, ya se sabe la historia, Vasconcelo se asiló en Estados Unidos primero y después en Francia, Antonieta fue a Francia y, bueno, se sabe el desenlace de Antonieta, muy triste. mi papá decía que él les enojó con Antonieta mucho tiempo, pero que después la comprendió porque dijo que pues se había perdido una causa en la que ellos creían, pero ninguno de ellos se quitó la vida, sino que Antonieta se quitó la vida por todos ellos. Híjole, sí, qué barbaridad. Es una bonita explicación. Claro, claro, definitivamente, sí. También se, bueno, se comenta que Diego Rivera fue al Istmo con, con, justo con Vasconcelos y, bueno, realmente era, es el Istmo y era en ese entonces también un lugar muy concurrido por los artistas, justo por todo lo, lo que había que ver ahí en ese, en ese lugar, ¿no? Todo el, el exotismo, la riqueza cultural que tiene el Istmo. Entonces, pues, sabemos que fue Frida Kahlo, Aurora Reyes, No creo que Frida haya ido, pero sí Diego Rivera. Diego Rivera. Diego Rivera, creo que con Lupe Marín. Con Lupe Marín. Ah, muy bien. Era su esposa, ¿no? Que fue su esposa. Sí, porque un collar que usa, que usa, que usa en sus fotografías Frida, es un collar que adquirieron allá en, en Tehuantepec. En Tehuantepec. Sí, sí sé que fueron y fueron, pues, antes, como en los años treinta, treinta y tantos, no sé. Por ejemplo, mis papás eran novios y llevaron a Rosa Rolando y Miguel Covarrubias allá al Istmo. Estuvieron en casa de la familia de mi papá. Estuvieron hospedados y de ahí nace el libro muy importante de, de Covarrubias del sur de México, ¿no? Claro, un libro icónico que además, pues bueno, también el Museo del Estanquillo en esta ocasión nos ha prestado obras de Miguel Covarrubias muy, muy, muy importante representativa en ese momento. Sí, mi, también pintó a mi mamá, Covarrubias también pintó a mi mamá, pero el cuadro es un cuadro inconcluso Ah, ok. Está por ahí. Ay, no sé si se alcanza a ver. No, 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 no. El otro lado, creo. Ah, sí, ahí está en la parte de arriba. Este, bueno, este es un Toledo, ¿no? El de arriba, es un papalote. No, no, no. El del lado derecho. Ah, el lado derecho, ya lo vi. Se ve en los ojos. No, no, Estoy mal, estoy mal. A ver si lo puedo enseñar. Ahí se ve este, ¿sí? No. Ahí, ahí. ¿Se ve? No. Sí, nada más, a ver. Ajá, si quieres, dejamos de hablar para que se vea, a ver. ¿Cómo le hago? ¿Ahí? Ahí. Se ve una mujer que no, que, que, ay. Sí, con turbante. Sí. No, no tiene turbante, tiene unas trenzas. Ah, sí, una, una trenza, como me pone. Sí, ahí se, ahí se logra ver, se apagó su cámara. Sí. Va de nuevo. Vamos a, a ponerla, en la vista, eso. ¿Puede hablar, maestra Cibeles? ¿Qué hago? Ese cuadro que está ahí arriba, que, se ve muy mal, pero creo que sí, se alcanza a ver. Es un cuadro que pintó, que pintó y que dejó inconcluso, Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias también fue muy amigo de mis padres, Miguel y Rosa, fueron muy amigos. Hay varias fotografías que conserva, pues, la colección Rosa Covarrubias y, Rosa y Miguel Covarrubias. en donde está mi mamá y sus hermanas. Son fotografías muy, muy bonitas y está también Rosa Covarrubias. Hubo una amistad muy grande entre ellos. También, me decía, me preguntaban que si tuvo, quiénes pintores, me acuerdo que hayan tenido relación con mis papás. Pues, bueno, voy a empezar por decir que Miguel Prieto, ¿no? Porque estamos hablando de este cuadro. Pero también tuvo amistad con Raúl Anguiano, que le hizo un cuadro muy bello también. Y tuvo amistad con Juan Soriano. Qué joya. Tuvo amistad con Siqueiros, con Rivera, con Frida. Incluso Rivera quería que ella posara para ese cuadro muy famoso que tienen los alcatraces. Es una mujer que está desnuda, ¿no? Abrazando los alcatraces. Pero mi mamá no quiso. Dijo que no, que, que no, que, 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 Diego tenía las manos largas. Y que mejor no. Así es, muchos escapaban de él. Entonces, mejor ella no quiso posar para él. Pero, pues, aquí hay varios cuadros de esos pintores. Y fotógrafos, famosos también. Enrique Cartier-Berezon. Fue muy amigo de mis papás. Me acuerdo de él. ¿Le dio él una visita en el Istmo? Su padre. Estuvo con mi papá en el, en el Istmo. Ajá. En el Istmo, este, se enamoró de una garnachera. Ajá, qué bien, qué bien. Una garnachera. Y cuando él ya iba a regresar, me dijo, ya me voy. No recuerdo el nombre de ella. Ya me voy. Me voy contigo, le dijo ella. Y agarró su, hizo su morralito, su, su, su amarrado de su ropa. ¿No? Bola la arideción. Su ropa así amarrada para irse. Ella estaba dispuesta a irse. Claro, no se fue. Porque, pues, no había intención de llevarla. Pero ella estaba dispuesta, se hubiera ido. Ella estaba dispuesta a irse. También me acuerdo que hay una foto de Nicolás Murray, donde sale. Sí, hay una foto donde está Nicolás Murray, que hace poquito fue su cumpleaños, y sacaron esa foto, la, la, la pusieron en las redes. Esa foto, es una foto en la que está, así en la parte de atrás, está, está mi mamá, está Rosa Rolando, está, la hermana de su mamá. está Diego Rivera, está la hermana de mi mamá. Bueno, está Diego Rivera, está, 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 Jova Rubias, y está Frida, está mi tía Nereida, que equivocadamente, muchas veces le dicen Beta, porque mi mamá Alfa, pues le ponen a ella Beta, pero no. Ajá. Se llamaban Nereida. Sí, Nereida. Nereida, y en el, en el sentado está Murray. Yo creo que él mismo tomó la foto, pero pues, no sé si se, si pudo él mismo tomarla, o él, o él hizo la composición, y alguien nada más disparó, ¿no? No sé. Claro. Pero sí, fue, muy, muy, es una foto muy bonita. Qué interesante, justo tenemos una foto de Nicolás Murray, de Frida Kahlo, vestida en Nueva York, en 1946, Entonces, qué interesante que haya toda esta correlación, ¿no? O sea, para dónde llega justamente. Sí, eso apareció en una revista, creo que se llamaba Life, la revista. Sí. Sí, es una hoja de, esa fotografía apareció en esa, en esa revista, en Life. Sí, y muchos otros fotógrafos, este, Berenice Colco, por ejemplo. Ah, claro. También le tomó fotografías a mi mamá. Otras más que ahorita no recuerdo. Y ya a mi papá últimamente, pues, Blanca Charolet. Ah, ok. Claro. Tina Modotti también, ¿no? Ya no, ya no vivía, ya había muerto mi mamá. Otra fotografía Tina Modotti, como dice Brenda. Tina Modotti fue muy amiga de mis padres, no sé si le tomó alguna fotografía a mi mamá o a mi papá, no lo sé, pero sí, porque se menciona cuando me bautizaron a mí, porque han de saber que aunque mi abuelo era protestante, y mi papá según él era ateo, según él, ¿no? De día, pero de noche, quién sabe. Este, Vasconcelos, que siguió mi papá siendo su, su admirador, y siempre siguió junto a él, aunque Vasconcelos hubiera cambiado de manera de pensar, mi padre siempre estuvo cerca, tan cerca que cuando yo nací, le pidieron que me bautizara. Bueno, cuando él se casó, quisieron regalarle un terreno, aquí en las águilas, porque aquí vivían ellos, aquí cerca de donde está la casa de ustedes en este momento. Gracias. Y quisieron regalarle un terreno para que viviera cerca de ellos, de los Vasconcelos. Ahumada ya, ya se había casado la hija de Vasconcelos con Herminio Ahumada. Entonces, mi papá no aceptó, pero cuando yo nací, le dijeron, pero a tu hija sí la vamos a baptizar. No puede ser que tenga ese nombre hereje, si vele cómo es posible. También su nombre es muy bonito. Sí, ya me gusta, me gusta el nombre. Entonces, lo convencieron, pero bueno, su justificación era, es que a mí me gustaban las fiestas. Entonces, yo el bautizo lo acepté, pero no tanto por el bautizo, sino por la fiesta. Por la reunión. Bueno, pues ya, me bautizaron, tres meses después de que yo nací, pero ya estaba yo registrada, en el registro civil, como Cibeles, en Estroza Ríos. y me bautizaron un 30 de agosto, que es el día de Santa Rosa de Lima. El sacerdote no me quiso poner Cibeles, y tampoco mis padrinos quisieron que me llamara Cibeles, y me pusieron Rosa María, porque era el día de la, de Santa Rosa de Lima. Me bautizaron ahí en San Cosme, y después hicieron una fiesta, en una casa ya, que estaba desvencijada, en ese momento, que estaba aquí, en la colonia del Valle, de lo que hoy es la colonia del Valle, exactamente donde está el Liverpool Insurgentes. Ahí era la casa, una casa de López Velarde, pero ya muy desvencijada, y en ese momento de mi bautizo, vivía ahí Pablo Neruda. Ahí vivía. Habían arreglado un poquito la casa. Era muy amigo de su padre también, después. Sí, muy amigo también. Y a quien también recuerdo, pero lo recuerdo siendo yo niña, porque íbamos, cuando una, él se fue de México, y regresó. Cuando regresó, estuvo enfermo, porque yo me acuerdo de un hombrón, un hombre muy grande, con unos zapatos, eso era lo que me impresionaba, unos zapatos color marrón, café claro, como tipo bota, así, estaba acostado, y todos sus amigos alrededor, como era costumbre. Era costumbre visitar a los enfermos, y estar, sentarse alrededor de ellos. Entonces, yo me acuerdo que estaba yo ahí, pues ellos platicaban, y en algún momento que la plática se volvía un poquito más espesa, más densa, pues yo tenía que salir. Él estaba casado con una mujer que se llamaba Delia del Carril, creo, pero le decían hormiguita, y a mí eso me encantaba, y la señora hormiguita me hacía caso, era la que platicaba conmigo, medio me entretenía, entonces, la recuerdo muy bien. Estuvieron un tiempo aquí, y pues, se volvieron a ir, pero cuando yo, este, fui bautizada, pues ahí se hizo la fiesta, se hizo una fiesta tan ruidosa, con paisanos, con Tina Modotti, con los intelectuales de ese tiempo, con todos los pintores de ese tiempo, fue tanto, y paisanos, y fue tan grande el alboroto, y tan terrible, en esa casa que por cierto se llamaba Quinta Rosa María. Así que ni mandada a ser para su bautizo. Ni mandada a ser para hacerme la fiesta del bautizo. Sí. Pero entonces, al día siguiente, pues se corrió el rumor, de todo el escándalo que se hizo, y Pablo Neruda, tuvo que desocupar la casa. Qué barbaridad. Estuvo tremendo el fiestón. Estuvo tremendo, hubo mucho mezcal, tamales de iguana, y cosas exóticas, comidas exóticas, para la gente de aquí. Todo el mismo del valle. Y entonces, ajá, le quería preguntar, volviendo como más, hay una época más para acá, también, su padre fue amigo de Rodolfo Morales, y de Toledo. Sí, 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 sí. Mi papá fue amigo de Rodolfo Morales, no sé a dónde lo conoció, pero sí lo visitábamos frecuentemente, cuando íbamos a Oaxaca, íbamos a su casa en, este, ¿cómo se llama? Ocotlán, Ocotlán, ¿qué es lo que se llama? Ocotlán, el pueblo de Oaxaca. Oaxaca. Este, íbamos a visitarlo, nos llevaba a su estudio, la casa era muy bonita, tenía cosas bellísimas. Entonces, este, íbamos, ay, suena el teléfono, es, ¿qué hago? No, no se preocupe. ¿No suena para ustedes? No, ¿verdad? No, no se escucha realmente tanto, no se escucha. Bueno, está bien. ¿Y la relación con Toledo, maestra? ¿Qué recuerda usted? La relación con Toledo, yo creo que Toledo, yo lo conocí muy jovencito, muy jovencito, pero era un año mayor que yo, pero bueno, yo me casé a los 23 años, y yo lo conocí, pues él tendría, unos 25 años, y yo 24, más o menos, así, o no sé exactamente qué edad tenía, pero era muy delgado y muy joven, y ya tenía el cabello así largo, hay fotografías de mis papás con él, lo conocieron a través de, de Tamayo, porque Tamayo lo admiró mucho, admiró mucho a Toledo, entonces Toledo se hizo muy amigo aquí de esta casa, por paisanos, porque mi mamá lo consentía, y le hacía, y le preparaba comidas de allá, y él venía aquí y se desinhibía, ¿no? Se sentía muy cómodo. Completamente cómodo, escuchaba música de allá, comían cosas que mi mamá preparaba para, para agradarlo, y hubo una amistad muy, muy grande y muy, muy sincera entre ellos. Trajo, él trajo a su hija Natalia, chiquita aquí, yo creo que tendría como, 13 años más o menos, cuando yo la conocí, que la trajo aquí, de visita un día, y pues había una relación bastante afectuosa, cariñosa, entre las dos familias, entre él y mis padres, ¿no? Y conmigo también, pero sobre todo con mis padres, con mi papá, y más con mi mamá. Sí. Maestra, qué interesante, ahora sí que deficientes, yo creo que nos faltan, este día, para seguir conversando. Sí. O sea, tantas anécdotas, tantas historias, sobre todo, pues bueno, esas memorias, ¿no? Que nos hacen entender un poco más de toda la relación del ismo, ¿no? Y de la historia del arte en México. La historia del arte en México, ¿no? La literatura, todo junto. Momentos interesantes, exacto, en la historia de, pues bueno, de la región, pero no solo de la región, sino también, pues bueno, desde el país, ¿no? O sea, que fueron conformándose, ¿no? Y que mejor que con un personaje como su padre, ¿no? Andrés Enestrosa. Y pues bueno, es muy interesante realmente entender todos estos procesos que a su vez han dado, ¿no? La motivación para hacer esta exposición y que sobre todo que el mundo conozca, ¿no? En este caso, en este caso, pues bueno, la región del sureste asiático, pero también, pues las demás representaciones de México en el exterior, los demás países, ¿no? O sea, entendiendo que estamos en una era global, ¿no? por la digitalización que podemos acceder a más personas. Creo que eso es lo importante. Eso es verdad. Sí, de repente, a mí me gustaría, pues ir cerrando esta conversación, pues sobre todo haciéndole honor a don Andrés Enestrosa y qué mejor honor, ¿no? Que leer. Entonces, me gustaría compartirles para los que no han leído a don Andrés Enestrosa, un fragmento del libro de los hombres que dispersó la danza, una pieza icónica, ya muy célebre, y que habla justo de los orígenes. Ahora que estamos hablando de los orígenes del siglo XX, ¿no? De toda la conformación, de todo el arte del siglo XX, ¿no? Desde la región del Istmo. Pues bueno, voy a compartir esto, si me permite, ¿no? Es el capítulo Vinigulaza, ¿no? Y dice don Andrés Enestrosa, se cuenta en el Istmo de Tehuantepec con el nombre de Vinigulaza, la leyenda más vieja de la tradición zapoteca. Unida a la historia de los orígenes, ha llegado hasta nosotros después de un largo itinerario, incompleta, borrosa y de trecho en trecho, brincando sobre abismos. Y entonces se pierde su rastro, y hay que revolver la tradición, fracturar la palabra, adelantar y retroceder el acento para diáloga. Y se la encuentra con una huella nueva, y a veces en cada rumbo de la misma época, distinta. Esa es una parte de, justo de Andrés Enestrosa, ¿no? Que nos cuenta, pues, un poco la cosmogonía zapoteca, ¿no? Y que, pues, nos ha dejado plasmada en sus textos, ¿no? Maestra Sibeles, a mí me gustaría terminar con una última pregunta, y sobre todo, porque estamos pensando este conversatorio en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor que una mujer como usted, representante de la tradición zapoteca. ¿Qué representa Maestra Sibeles con esta pregunta? Si bien nos despedimos, ¿no? Ahora sí que, lamentablemente, me encantaría que nos quedáramos otra hora más, escuchándola. A mí también. Sí, definitivamente. Pero con, nos vamos con una pregunta, ¿no? Y que, que sobre todo para que la escuche la gente de, si, bueno, los que nos vayan a recorrer parte del mundo. ¿Quiénes son las mujeres del Istmo de Tehuantepec? ¿Qué representan? Las mujeres del Istmo son unas mujeres fuertes, decididas, no se detienen con nada, logran sus propósitos, son emprendedoras, son creativas. ¡Va a ver! ¡Vamos nos vemos!